Bienvenidos, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Estudio B. Acá estamos en el predio de Larredo, hermoso lugar, hermoso día, acompañado de quién? De mi compañero Lauti Pelletán. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo andás, pato? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Te traje a la mañana, al final de día. Sí, me hiciste madrugar, boludo. Y bueno, tocó, hoy tocó. Bueno, vamos a estar con un Rafaelino, que juega en primera edición, juega en Racing, nada más y nada menos. Bienvenidos, Mati Tagliamonte, arquero de la Academia. ¿Todo bien, Mati? ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien? Con gusto. Bueno, vamos a hacer algunas preguntitas. Va a estar dividido en tres segmentos el video y con algunos retos de por medio. Por eso tenemos la pelota y por eso vinimos a Larredo. Vamos a arrancar. Bueno, estamos ya en la parte interna de Larredo ahora con Mati Tagliamonte. Mati, bueno, ¿tuviste vacaciones? Tuve vacaciones, vine a visitar a la familia, tuve un paso por Bailoche, que fui a visitar a un amigo, que fue papá, así que nada, contento, contento de estar acá. Bueno, imagino que fue largo el año, intenso, viene bien descansar. Y bueno, te pregunto de paso, ¿qué balance hacés por ahí del 2023? Sí, fue un año muy largo porque, bueno, la pretemporada de este año se arrancó el año pasado. Arrancamos en diciembre, en pleno Mundial. Y el balance que hago es bueno porque cumplí muchos objetivos personales, como debutar en Copa Libertadores y demás. Pude sumar más minutos de los que venía sumando. Hubo partidos en los que por ahí no sentí que tuve mi mejor versión, pero bueno, son cosas que pasan y hay que seguir. Se aprende. Se aprende, se aprende. Son situaciones que ayudan a crecer. Yo voy a arrancar con mi primera pregunta, como hice con Lucas. ¿Te gusta ser jugador de fútbol? Sí, 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 me gusta, me gusta mucho. Lo que sí por ahí siento que está un poco demasiado romantizado, viste, desde afuera. La realidad es que es un trabajo común y corriente como el de todos y hay que poner un gran, gran esfuerzo. Vivís para eso. Sí. Vivís para eso, tu vida se basa en eso, tus relaciones se basan en eso. La realidad es que pasamos más tiempos con nuestro compañero que con nuestra familia, así que es una vida que se vive en base al fútbol. ¿Cómo llevás esto de estar en un equipo grande? Me llevo muy bien. Es una situación y un contexto en el que creo que ya me amoldé un poco. Ya hace tres años que estoy en el club y bueno, la verdad que uno se adapta y se amolda a lo que es el día a día de un club tan grande como Racing. Por ahí al principio fue complicado porque venía por ahí con poca experiencia, con un contexto muy diferente al que me tocó vivir después. ¿Te sorprendió algo del club, de la gente? Sí, todo, todo. Desde el día uno llegar a lo que es el predio, el estadio, las instalaciones, la gente, la gente de Racing, de la forma en que lo vive, creo que no lo vive. Lo vive en muy poca gente, en muy pocos lugares del país. Firmo. Mati, cuando vos entrenabas en el autódromo acá, ¿quién era ese ídolo que vos decías, ese jugador? Che, yo quiero ser como este, me gustaría llegar y ser este arquero. Sí. La verdad que a mí me pasó con Barovero. Barovero. Yo jugaba al básquet de muy chico y en la época que atajaba el cello acá en Atlético, la verdad que ahí cambié el rumbo y me incliné más por el arco simplemente porque lo veía como mi ídolo y quería ser como él. Así que la persona que me marcó fue Barovero. Bueno, primer reto con Mati Tagliamonte, penales. Pero no como arquero, nosotros atajimos a nuestro propio arquero, Fran Balziucas. Bueno, ¿cómo te van los penales? Matías penales, las prácticas. Sí, sí, jodiendo con mi compañero, sí, pero... Más prácticas que yo tenía, seguro. Pero nunca pote un penales. ¡Piate un penales! ¡Piate un penales! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! Segundos más tarde. Y arriesgá cada... ¡Ey! ¡Uf! ¿Algún club en el que haya estado cerca de jugar? Unión de Santa Fe. Bueno, vamos a arrancar con el segundo tópico del día. Vamos a hablar sobre la vida personal tuya, Mati. ¿Qué hobby tenés? ¿Qué te gusta hacer? No soy de ocupar mucho el tiempo libre. La verdad que estoy bastante en casa. Tengo algunas actividades que tengo esporádicamente. Me gusta hacer pilates. Pero no es algo que lleve con regularidad durante el año. Y tengo... Me gustaría en un futuro tener un vivero. Mi familia tiene un vivero. Así que es algo que me atrae el tema de las plantas. ¿Música? Sí, escucho. ¿Qué escuchas? Rock nacional. Rock nacional. Sí. Bastante variado de todas formas. Escucho lo que sea. Pero rock nacional creo que es una de las cosas que más escucho. ¿Y play, videojuegos, nada? Cuando estoy con mis amigos. Ajá. Básicamente. FIFA normal. Solo no juego nunca. Cuando vienen amigos a visitarme. Cuando estoy con mi hermanito suelo jugar. Y sí. Pero solamente FIFA. ¿Tenés hermanito? Un hermanito. ¿Más chico? Más chico. De 13. 13 años. Me lo imagino que tiene allá arriba. Sí. No lo sé. No lo sé. Pero sí. Tenemos una relación muy linda. Nos queremos muchísimo. Y estamos muy pegotes todo el tiempo. Y sí. Me pregunta, quiere saber. Así que sí. Seguramente. ¿Pide camisetas? ¿Pide cosas? ¿Manguea? A veces manguea. Sí, sí. A veces manguea. Quiere manguear salud. Quiere manguear camiseta. Pero no mía. No quiere camiseta. Ah, mirá. Tema atlético. ¿Soñás con volver? ¿Lo seguís? Sí, lo sigo. Lo sigo. Y obviamente sueño con poder volver al club en un momento. Porque siento que es una etapa o un objetivo que no termina de cerrar. La verdad que toda mi vida soñé con jugar en atlético. Lo pude lograr. Pero la realidad es que pude jugar solamente tres partidos. Y no consolidarme como el arquero de atlético que es lo que siempre quise. Bueno, vamos a arrancar el segundo reto. Tania, ¿qué pasó? ¿Vení a perder? Sí, me acuerdo. Me caí anímicamente. Seguro que conmigo levanta. Porque conmigo todos son los mejores de acá. Segundo reto. Tenemos que sacar algo de la mochila. La vena ahí abajo. Vamos a sacar algo y hay que hacer jueguito. Que hace más jueguito, gana. Bueno, te voy a matar con la pregunta. Yo no tengo piedad. Peche vi que tuvo piedad. No hay problema. ¿Está? ¿Te aguantás? Sí. ¿Sin mirar? Sin mirar. Lo primero que toques. ¡Uffa, perigento! 14, conté 14. Bien, ¿eh? ¿Estás tomando ahí? No, de pejín, bate. No, de pejín. La buscó. La buscó. La buscó. ¿La buscó? No, 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 no. No, 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 no. Un desastre. Soy horrible. Definitivamente no es lo mío esto. Mucha febrad, bro. Suerte que tenés, amigo. Bueno, nos metemos en el último tope con la tercera sección de la entrevista con Mati para hablar un poquito de lo que no le gusta. Si es que hay algo que no te guste de tu trabajo, del fútbol. No, no, no hay algo. Creo que solamente la violencia por ahí con la que se vive el fútbol es un poco lo que te hace dudar en algún momento de si te gusta o no. No, la realidad es que nada tiene que ver con lo que es el fútbol en sí, el juego, el deporte que practicamos y que lo hacemos con mucha pasión y muchas ganas. Pero el tema es la violencia de la gente. Te noto como disconforme con esa parte. Sí, sí, sí. Y es lógico. Sí, sí, es algo que me hace mucho ruido y me molesta porque, no sé, siento que no lo merecemos, tenemos también la opción de que las cosas a veces no salgan. O sea, te podés equivocar, digamos. Lógicamente. Sí, sí. Lógicamente. Bueno, y este año te tocó en lo personal vivir algo así? Sí, ya la última etapa, lo último partido que por ahí me tocó jugar. Bueno, en sí creo que el rendimiento que tuve en el club mientras estuve fue bueno. Por lo menos sí lo siento yo, que me sentí conforme con los partidos que tuve. Pero sí, hay momentos y situaciones en los que se presentan ese contexto. Tema redes, sos de leer, sos de mirar un poco qué opina la gente. Y a veces te llevo, a veces te llevo. Te poner en Twitter. Y a veces te lleva, te lleva a uno. Es que está a un clic de distancia, como se dice. Es la tentación. Pero nada, queda en cada uno saber que... Cómo le pega. Sí, que también no es real, también es la opinión de una persona que no te conoce, que no sabe el esfuerzo que hace día a día. Pero nada más, hay que tomarlo con la seriedad que necesito de la ocasión. ¿Te gusta ser arquero? Sí. Porque es un puesto especial, digamos. Sí, sí, del día uno. El día que me presenté, me presenté para... Porque quería ser arquero. Yo me acuerdo de ese día, porque yo era arquero y dijo, llevo el flujo, estoy al horno. Fuimos compañero, fuimos compañero. Me acuerdo. Pero ¿te gustaría por ahí ser jugador? O no sé, te dicen mañana, tenés que jugar, por X motivo. Como juego. Como cuando lo quería pagar, no había de cinco. No había de cinco. Juego, juego, obvio. No me niego. Me acuerdo, porque nosotros fuimos compañeros de chicos y los dos éramos arqueros. Sí. Los primeros meses me mandaban a jugar y no quería ser nada. No, bueno. Pero yo me acuerdo, no me acuerdo si era un amistoso o qué, si no me equivoco, en Sunchales. Y entraste a jugar. Sí. De nueve. Sí. Y me acuerdo hoy en día la sonrisa que tenía, o sea, corriendo atrás de la pelota. Por eso te preguntaba... No, no, no. Jugar no... Nunca me llamó la atención. Siempre quise atajar. Siempre. Así mismo cuando era muy chico, que jugaba al basque, iba al campito y atajaba. No jugaba. Siempre fue algo que me gustó y que me gustó mucho más que esos jugadores. ¿Están locos los arqueros o no? Ajá. No. 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 Hay muchos jugadores más locos que arqueros. Te lo aseguro. Che, miren cómo terminamos, ¿no? Miren. Los encontramos todos acá. Coincidieron acá para las notas, para los retos. Así que en el último se van a enfrentar ellos. Vamos a hacer una especie de foot golf. Sí. Parecido a las bochas. Las bochas. Allá hay una tacita. Y en tres intentos, el que más se acerque a la casita gana. El que gane, le va a hacer una pregunta al perdedor. Un intento es. ¿Un intento? Un intento es. Un intento. Vamos. No está tan mal, ¿eh? Hay que ir a tomar medidas. ¿Por qué siete pasos míos? Yo quiero saber cuántas horas de siesta promedia te salvaste. ¿Promedio o querés que te tiene una siesta larga? Un promedio de los cinco días de la semana. Y te podés llegar a dormir tres horitas y media, cuatro días. De la mierda. ¿Dormidora? Pará. Pero pará, no. Pero pará. Pero pará. Pero pará. Aclaremos que no es que no duermes de noche, ¿eh? No, no duermo de la noche. Pero eso le iba a preguntar. Primero. ¿A qué hora te acostás? No, apenas llego. Uno y medio o dos. Uno y medio de la tarde. O sea que hasta las cinco y media. Cinco. Por ahí. Cinco y media. Por ahí. ¿Y después de la noche dormís? Sí. No. ¿Quién pudiera, boludo? No, no, no contesta a la mensaje porque está doble. ¿Qué iba a hacer? Sí. Ja, ja, ja.